Miles de poblanos suelen celebrar el grito de independencia desde un restaurante varo establecimiento de comida. Sin embargo, este 2020, debido a la contingencia por COVID-19 que vivimos, estos lugares estuvieron vacíos. Trabajadores de algunos restaurantes ubicados en los arcos del Zócalo Capitalino señalaron que este año no tuvieron reservaciones y que el porcentaje en el que disminuyeron las ventas fue muy grande, teniendo solo 2 o 3% de comensales. Hay que mencionar que la mayoría de clientes de los restaurantes del Centro Histórico fueron turistas, los cuales indicaron que solo pasaban a cenar para regresar a su hotel. Vamos a ver si vuela mi dron, vamos a hacer unas tomas aéreas y al hotel, porque pues no hay más que hacer realmente, no es igual que antes. Cabe recordar que empresarios y presidentes de diferentes cámaras han señalado en muchas ocasiones que hasta diciembre es cuando pueden ver un alza o mejoramiento en las ventas. Con imágenes de Edgar González Minerva Hernández, Meganoticias Puebla.